Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Comenzamos nuestro segmento hablando de la edición 20 del Festival Internacional de Teatro de La Habana. Además de las presentaciones en varias sedes, los espacios de diálogo y debate son imprescindibles en la cita. Este jueves la Sala Villena de la UNIAC acogió un panel con la participación de reconocidos especialistas del arte de las tablas. Tres obras significativas de la escena cubana celebran su aniversario 30. Manteca de Alberto Pedro, Perla Marina de Avilio Esteves dirigida por Roberto Blanco y La Niñita Querida de Virgilio Piñera compuesta en escena de Carlos Díaz. Protagonistas y testigos de estos espectáculos se reunieron este jueves en la Sala Villena de la UNIAC en el cuarto de los encuentros teóricos del festival. Moderado por la teatróloga Marilyn Garvey, el panel contó con las intervenciones de Carlos Díaz, director de Teatro del Público, quien hizo una crónica en primera persona de la aventura estética que fue montar y representar La Niñita Querida, un gran espectáculo en un tiempo de marcadas carencias materiales. El actor Michaelis Cue, uno de los intérpretes de Manteca, significó el gran impacto de la pieza en esos años que causó no pocos debates. Mientras que la teatróloga Vivian Martínez Tavares, muy cercana a ese montaje, se refirió a sus aportes al panorama escénico nacional. Los asistentes evocaron las implicaciones de tres puestas y meras de la historia del teatro en Cuba. Seguimos con otros temas. Esta mañana comenzaron las celebraciones por el Día del Estudiante en la Universidad de las Artes, ISA. Las Escuelas Nacionales de Arte fueron invitadas con el objetivo de reunir todas las Academias Sabaneras y la Casa de la Cultura de Romerillo, junto con escuelas de la comunidad. El encuentro inició con un pasacalle con la participación de todos los estudiantes de las diferentes instituciones. Conciertos, feria de jóvenes emprendedores, proyección de audiovisuales y presentaciones de libros fueron algunas de las iniciativas de esta jornada. La conmemoración del Día Internacional del Estudiante en la Universidad de las Artes, ISA, constituye un espacio para el homenaje y reconocimiento al estudiantado y también una oportunidad para el intercambio y la integración entre los diferentes centros educativos de la enseñanza superior cubana. Y a propósito de este tema, le propongo irnos hasta Camagüey. El Festival de Música de la Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero se insertó en las actividades que conforman el Festival de las Artes de la Enseñanza Artística. El Ángel de la Música recorrió las áreas de la Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero. Se escuchó el ir y venir de piezas que brotaron del ingenio de los estudiantes, quienes interpretaron temas de autores cubanos y extranjeros durante la 11ª edición del Festival de las Artes. Es un festival que tiene como característica fundamental que nuestros estudiantes no interpretan las obras que tienen en el programa de estudios, sino que interpretan obras que han sido escogidas previamente con ellos y que con la asesoría del maestro la preparan. Incentivando a que con los conocimientos adquiridos de cada una de las especialidades, pues ellos puedan aplicar eso a cualquier género musical. Los alumnos de este Centro de la Enseñanza Artística en Camagüey mostraron el dominio de los instrumentos en 17 líneas. Solistas y agrupaciones enriquecieron el amplio abanico sonoro, donde combinaron armonía y composición. Permite ser nosotros mismos a la hora de tocar, tocar distintos géneros. Ayudarme con los programas, aprender a trabajar yo sola, a independizarme como músico. Aprender a respetar al público. El festival nombrado Persiguiendo un Sueño reflejó la riqueza de los géneros musicales. Los estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte de Luis Casas Romero defendieron obras con creatividad, se adueñaron del repertorio y realizaron un viaje musical donde promocionaron ritmos y melodías. En Camagüey, Aimea Margos, Canal Cubano de Noticias. Y nos vamos al oriente del país. Esta semana anunciamos el inicio de la edición 34 del Festival de la Radio Cubana. El evento culminó en la noche de este jueves en Holguín, con la entrega de los premios en las diferentes categorías. Con la entrega de los grandes premios por categorías, finalizó en la Ciudad Cubana de los Parques la 34ª edición del Festival Nacional de la Cámara. Entre los lauros entregados en la noche de este jueves en el Salón Protocolar del hoy dinero Hotel Perni, se encuentra en el concedido por el jurado de la categoría de Temáticas Especiales, el cual otorgó su gran premio a la obra Siniestros en el Supertanquero de Matanzas de Yonielis Moliner de Radio 26, mientras el gran premio en la categoría de Programas Escenificados fue para el seriado Cenizas de la Espera de Yumaris Cruz Carballo de Radio Progreso. El gran premio de Programas Informativos fue para el de Participación Ciudadana Alta Demanda, El Impacto de las Nuevas Tecnologías y los Jóvenes de Abel Falcón Curí, de la emisora CMHW Villaclara, mientras Radio Rebelde fue reconocido por el de Producciones para Internet. La noche fue aprovechada por la Dirección General de la Radio Cubana para reconocer al gobierno holguinero por su imprescindible apoyo en la realización del evento, y de manera especial le fue entregado el micrófono de la radio a Natalia Díaz-Riverón, directora provincial de la radio en Holguín, por su labor de liderazgo que garantizó la excelencia en el desarrollo del festival. Las expectativas para el próximo festival serán hacer una radio de más calidad, una radio con mayor integración, con más inteligencia, con transformaciones, no solamente para la programación que se hace habitual, sino también que se convierta en un festival multimedio. Con el anuncio de Artemisa como próxima sede del festival en el 2024, concluyó la actual edición del evento más importante de los radialistas cubanos, que cada año ha de seguir congregando a realizadores de todas partes del país para debatir, soñar y materializar una producción radiofónica superior. Desde Holguín, Daniel Leiva e Iris Torres, Canal Cubano de Noticias. Y el concierto Sueños Diminutos tendrá lugar este domingo 19 de noviembre a las 11 de la mañana en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes. Esta presentación para los niños cuenta con la dirección musical de Vicente Alejandro Trigo y la dirección artística de Osvaldo Doymadíos. Estarán invitados el coro diminuto dirigido por la maestra Carmen Rosa López y los cantautores Vicente Trigo, Abel Geronés, Adrián Berasaín, Agne Garcés y Rey Montalvo, entre otros. Así, con la invitación, finaliza nuestro encuentro con la actualidad cultural. Excelente fin de semana para todos. Muy buenas tardes.